ay amigos pues que creen ya me llegó la placa de los 100 mil suscriptores y de verdad que esto me tiene muy contenta me gusta mucho está súper bonita muchísimas gracias estoy muy agradecida tanto con youtube por pues otorgarme este reconocimiento y a ustedes que están suscritos a mi canal de verdad que esto es algo muy muy importante para mí muchísimas gracias también quiero agradecerles a todos los que hacen posible y que hacen los tutoriales que yo les enseño en específico el año pasado hicimos este reno que pues de verdad se volvió casi hasta viral mucha gente lo hizo y pues me gustaría reconocer a todas esas personas que lo han hecho aquí les voy a dejar algunas fotos de sus renos que en verdad están súper lindos y después les voy a enseñar mi pinito y cómo decoré afuera de mi casa así que los dejo con estas hermosas fotografías de mis compañeros y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Son mis favoritas Pero creo que este año Pues no las voy a poner Porque tienen colores muy Muy llamativos Y pues Las esferas que compré el año pasado Son color más mentita Entonces Estas sí Definitivamente sí las voy a poner Me gustan mucho Allá tengo como Como Plumitas Hojitas Y todo eso Para ya decorar al final Tengo estas también Que están súper lindas yo creo que le va a hacer más falta más color así que vamos a ver ahorita cómo lo decoramos esos cascanueces ya tenemos muchos años con ellos desde nuestra primera navidad mi esposo los compró y me gustan mucho no sé tal vez haga algún una decoración de centro de mesa o algo y ese venadito que también el año pasado lo compré esto definitivamente no porque el rojo pues no va a ir en el árbol entonces pues eso queda para otra navidad y esto sí esto es lo que le voy a poner ahorita el plateadito se lo voy a poner alrededor con dorado va a ser una combinación de dorado con plateado y va a tener colores muy muy bajitos miren este santa pues también es rojo pero me gustó mucho porque andan muy de moda si estos santas que traen su arbolito cargando también lo tengo en las esferitas miren acá está traen cargando su arbolito y estos ya son color menta así que vamos a ver cómo nos queda ahorita les muestro cómo va el proceso y vamos a empezar ya no grabé el proceso porque yo de verdad si me estreso un poquito decorando el árbol porque quiero que quede todo así bonito y pues bueno aquí les enseño cómo quedó le puse muchas 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 de las esferas y creo que se ve muy bien a mí me gustó la verdad pensé que no iba a utilizarlas todas porque eran demasiadas pero pues ya fíjense que estuve viendo vídeos de youtube de cómo poner el listón y todo y pues sí me gustó me gustó de verdad que youtube es una muy buena herramienta verdad y pues miren así quedó espero que les guste ahorita les voy a mostrar cómo decoramos afuera pero aquí les dejo mi pinito 2020 y ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y luces de aquel lado Está poniendo mi esposo en ese pinito Me gusta como se está viendo Y voy a poner también en aquel árbol Y vamos a ver Aquí lo único que estoy haciendo Es Aquí tengo todo mi material Recuerden todo lo que compré Pues aquí por ejemplo Estas Traen muchas Traen para colgarse Pero hay otras que no Entonces estoy utilizando esto Y nada más las estoy amarrando Así miren Al árbol Miren chicas ya casi terminamos Le puse estas esferitas A este arbolito que está aquí Al frente Acá este también Me sobraron bastantes esferas Ya para terminar solamente les muestro Como se ven todas las luces Prendidas en la noche Se ve muy muy bonito Y bueno muchísimas gracias Por acompañarme en este video Hasta el final Y por acompañarme en este canal Yo les deseo Una muy muy bonita navidad Que la pasen con sus seres queridos Y que pues tengan muchísima salud Yo aquí los sigo viendo en el canal Los espero en el próximo video Muchas gracias Bye